Recientemente el secretario de la OEA, Luis Almagro, advirtió al presidente Ortega que si no realiza elecciones justas y transparentes en el 2021 podría ser declarado ilegítimo. Para el analista político José Dávila afirma que hay que verlo como una presión si el gobierno sigue con la política que hasta ahora ha implementado, pero cree que no es probable en la próxima asamblea de la OEA lo declare ilegítimo. Si acaso este gobierno sigue con la política actual de asedio y de restricción y sigue con esa cerrazón de no anunciar las reformas electorales ni garantizar un ambiente para las elecciones libres, un ambiente de libertad, de poder movilizarse la gente. Yo creo, sin embargo, que no es tan probable que en su próxima asamblea general la OEA declare ilegítimo al gobierno de Ortega como lo hizo con Maduro, donde las circunstancias fueron definitivamente otras, pues, ¿verdad? Ahí el mismo Maduro había renunciado a la OEA, había decidido separarse, hubo un tremendo fraude bien documentado y había el tema Guaidó, que era presidente, expresidente de una asamblea legítima, que hasta lo reconocieron como presidente provisional. En todo caso, yo considero que la asamblea general de la OEA del 20 y 21 de octubre va a continuar insistiendo en que en Nicaragua hayan reformas electorales para facilitar un proceso electoral libre y transparente que nos permita a los nicaragüenses elegir el gobierno que queremos. Y ese gobierno tendría legitimidad si hay elecciones libres. Dávila afirma que es importante que los nicaragüenses estén en consonancia con la comunidad internacional. Si la OEA, pues, por el momento está presionando por reformas electorales, por elecciones libres, creo que los nicaragüenses debemos estar al unísono con ellos para hacer mayor presión, claro. De todas formas, pues, la importancia es que los nicaragüenses estemos muy pendientes, la comunidad internacional sigue solidaria con el pueblo de Nicaragua, sigue presionando a la dictadura, sigue abogando por una solución a la crisis, una solución pacífica como serían elecciones libres y todos debemos de estar al unísono para presionar a Ortega y ver si finalmente se decide hacer una apertura o a lo mejor sigue hundiendo al país como lo está haciendo con tanta represión, tanta ley. Noticias 12, Darlen Tellez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!